Quedan muy poquitos días para que termine el año y nos apetecía tener este ratito de charla, primero, para felicitarte a ti las fiestas y segundo, para ponerte cara a ti, que muchas veces no se te conoce. Doña Rosa Virsiedo, rectora de esta universidad, del CEU San Pablo, vamos a hablar de lo que ha dado de sí este año 2021, que ha dado para mucho. Bueno, es un placer para mí, yo soy primero una exalumna CEU, ahora mismo trabajo en radio, en Cadena 100, soy Andrea Caña y de verdad que para mí como exalumna es un placer poder tener este ratito de charla hoy contigo para hablar de la que yo tengo este sentimiento, todavía hoy es mi casa, el CEU, porque fíjate, es muy curioso, yo creo que es un sentimiento que compartimos todos los que hemos pasado por estas aulas, del CEU nunca te vas, puedes tener 50 años, pero sigues siendo parte del CEU, no sé si eso lo han compartido alguna vez contigo Rosa, o te lo han dicho alguna vez más. Pues, bueno, primero gracias Andrea por esta introducción, y me pasa un poco como a ti, yo soy antigua alumna también del CEU, y con la distancia de la edad que nos separa a ti y a mí, también me siento como parte del CEU desde el principio, yo llevo 30 años más o menos en el CEU, entre mi época de estudiante y luego ya mi incorporación a la plantilla del CEU como profesora, y bueno, pues siempre tienes esa sensación de estar en tu casa, de estar en una institución que a mí me ha dado muchas cosas, y que todo el trabajo que estoy realizando en estos momentos es, sobre todo porque creo que le debo una, tengo un compromiso con la institución, con el CEU, y mi lealtad me lleva a decir que sí a todo lo que me propone, con lo cual, insisto, sigue siendo mi casa, y me alegro también mucho de que sea la tuya, igual que muchos alumnos que han pasado por estas aulas me dicen cuando tengo oportunidad de hablar con ellos. Entonces estarás conmigo Rosa, que la experiencia como estudiante en el CEU, más tú, más yo, que lo hemos vivido, es inolvidable por un millón de cosas, ¿no? Por el networking, por los profesionales, por los trabajos que se hacen con las empresas en los aulas, por la visión que tiene el CEU hacia el mercado laboral, pero fíjate, mi gran pregunta es, ¿cómo va a ser la universidad del mañana? ¿Cómo va a ser el CEU del futuro? Bueno, pues esto es la gran pregunta. Yo no sé exactamente cómo va a ser, pero sí que te puedo decir cómo me gustaría que fuera. Yo creo que el CEU debe ser una universidad comprometida, comprometida con el mundo, comprometida con la mejora de la sociedad, una universidad, ¿cómo te diría yo?, intensiva en valores, esos valores que forman parte de nuestro proyecto educativo, que bebe de las raíces del humanismo cristiano y de la doctrina social de la Iglesia. También me gustaría que fuera cada vez una universidad más internacional, una universidad más que traspasara fronteras, una universidad más cercana al mundo laboral, al mundo empresarial, y finalmente una universidad más innovadora, más valiente en el sentido de buscar siempre aquellos caminos que nos llevan a estar más cerca de los estudiantes, a acercar mejor a nuestros estudiantes los conocimientos y las habilidades y las destrezas que necesitan para desenvolverse luego en el mundo profesional, y no solo en el mundo profesional, sino también en la sociedad que les acoge y que les ha tocado vivir. Has dicho muchas cosas, muchas de las que tenemos que hablar, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. A mí, antes que nada, me gustaría felicitarte a ti como rectora y felicitar al CEU por ese puesto tan importante, por esos puestos tan importantes en ese ranking, en el Higher Education. Si no me equivoco, noveno puesto en España, segundo en número de citaciones, quinto en alumnos internacionales. ¡Wow! Esto es para sacar pecho, ¿no? Pues la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos, porque es un reconocimiento de que el trabajo que se está haciendo es un trabajo valioso y que estamos en el buen camino. La investigación para nosotros es parte fundamental de la universidad. El ranking que has citado, el Times Higher Education, sobre todo reconoce los méritos investigadores de las instituciones universitarias, y en este sentido, pues la verdad es que nos sentimos muy contentos y muy satisfechos de nuestra posición como grupo CEU, como grupo de universidades CEU en este ranking. Claro, esto también es el resultado, ¿no?, de los esfuerzos que realizamos en este sentido. La investigación es una manera para nosotros también de mejorar la sociedad, de transferir a la sociedad los resultados de la investigación que se realiza en nuestras aulas. que realizan nuestros profesores. También es una manera de mejorar la docencia, porque los resultados de la investigación que se realiza se revierten en la sociedad, revierten en forma de transferencia en las empresas, pero revierten sobre todo en nuestros estudiantes, en la mejor formación de nuestros estudiantes. Actualmente tenemos en marcha como creo que alrededor de 80 proyectos de investigación y se dedica a una media de unos, en los que se invierten alrededor de unos 8 millones de euros. Y eso ya son cifras importantes, ya son cantidades importantes. Entonces, bueno, pues todos esos esfuerzos en materia de investigación son los que finalmente se visibilizan en este tipo de rankings. Y hablabas tú antes de la internacionalización, ¿no?, de lo importante que es. Entonces, fíjate, el otro día hablando con Ángel, con el vicerrector, me llamaba mucho la atención que me decía, Andrea, es alucinante, ahora para vivir la experiencia internacional ya no te hace falta irte de Erasmus. Y yo le decía, pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿se puede vivir la experiencia internacional desde el aula? O sea, ¿yo sentada en Madrid puedo tener una experiencia internacional? Es uno de nuestros objetivos. Para nosotros la internacionalización tiene como dos vertientes. La primera, conseguir captar talento internacional, tanto en forma de profesores y de investigadores como de estudiantes de otros países que quieren venir a estudiar con nosotros. No solo en un programa de movilidad, que también, también somos ahí, somos un destino Erasmus muy codiciado, muy elegido por los estudiantes extranjeros. Pero, además, queremos tener full students, estudiantes que cursen todo su grado, todo su máster o los programas de doctorado en nuestra universidad. Pero eso solo es una parte de la internacionalización. La otra internacionalización es la que se produce dentro del propio campus. Y en esa parte de la internacionalización tiene que ver nuestra capacidad para ofrecer a los estudiantes los servicios que necesitan a los estudiantes internacionales. Que al final yo siempre digo que los estudiantes son estudiantes. Da igual que sean nacionales o internacionales. Tenemos que atenderlos igual a todos. Lo que ocurre es que muchas veces los estudiantes extranjeros sí que necesitan un plus añadido por el hecho, sencillamente, de que están fuera de su casa, están fuera de su entorno. Y pasan muchas más horas en el campus. Tienen otras necesidades que a veces nuestros estudiantes nacionales no tienen. Por otra parte, en estos últimos años, y esto ha sido uno de los aprendizajes de la pandemia, hemos descubierto que también podemos ofrecer a nuestros estudiantes programas internacionales, online, programas internacionales que les permiten cursar una parte de sus estudios aquí en la universidad, en el CEU, y otra parte online, pues en Stanford o en Chicago, que son algunas de las universidades con las que tenemos convenios para poder cursar estos programas online, que complementan a nuestros tradicionales ya programas internacionales en los que nuestros estudiantes cursan aquí una parte de su grado, pero luego se van a otras universidades, pues se van a Fordham o a UCLA, a cursar también una parte de sus estudios. Te decía que además hemos descubierto que hay un tipo de actividades que se pueden hacer y que reúnen a nuestros estudiantes con estudiantes de otras universidades y a nuestros profesores con profesores de otras universidades para trabajar conjuntamente en proyectos, en retos, es lo que llamamos los COILs, los Collaborative International Online Programs. Te puedo decir que el curso pasado en el total del CEU se realizaron como 80 COILs, que es ya un número importante de actividades de este tipo. Este curso, en lo que llevamos de curso, estamos cerca ya de los 40 programas, de los 40 COILs, solo en nuestra universidad, en la Universidad de San Pablo. Y yo creo que esto es muy satisfactorio. Los alumnos descubren, sentados en su aula aquí en Madrid, en la Universidad de San Pablo, descubren que pueden trabajar con estudiantes de otros países, con profesores de otros países y conjuntamente resolver retos, trabajar en proyectos colaborativos. Y bueno, la verdad es que esto genera también un ambiente internacional y una experiencia internacional, en este caso sin salir de casa, como se podría decir. En todo caso, yo creo que es nuestra obligación como universidad ofrecer a los estudiantes, en este momento, la posibilidad de vivir una experiencia internacional en la universidad. Una experiencia internacional en el sentido de que tengan contacto con estudiantes extranjeros, con los que vienen aquí a estudiar y se pasean por el campus y que entablan contacto con los estudiantes españoles, con los estudiantes de nuestro país. La posibilidad, como te decía, de cursar programas internacionales online o presenciales en otras universidades de prestigio del resto del mundo. La posibilidad de acceder a esos servicios internacionales. Toda esa experiencia internacional es algo que se llevan, es un background que luego les acompañará durante toda la vida, tanto en lo personal como en lo académico y lo profesional, porque hoy el mundo no tiene más fronteras que las que nosotros mismos le ponemos. Y en este sentido creo que ofrecer esa experiencia internacional a nuestros estudiantes es una forma de que aprendan a romper esas barreras. Claro, me cuentas todo esto, yo digo, es que parece que estoy viendo Viaja al futuro, porque parece una película. A ti todo esto te lo hubieran contado hace 10, 20 años y dices, es imposible, es imposible que pueda pasar y hoy en día en el CEU está pasando. Digo yo que a todo esto os referís aquí en el CEU cuando decís que preparáis al alumno de cara al futuro, le preparáis para lo que va a llegar después. Ese es nuestro objetivo, la verdad es que estamos en un mundo, en una sociedad cambiante, en donde los cambios se producen cada vez más rápido y creo que es nuestra obligación también como universidad, nuestra obligación como docentes, intentar prepararles para ese futuro, para ese cambio, intentar sobre todo transmitirles la idea de que esa barrera que había antes entre la etapa universitaria en la que tú estudiabas y te formabas y te preparabas y luego llegaba un momento que te graduabas y te cerraba esa etapa y empezaba la etapa profesional, la etapa de trabajo, la etapa de proyectos profesionales. Esa barrera hoy no existe, tenemos que conseguir transmitirles la idea de que hay que seguir formándose permanentemente, porque si quieren estar a la altura de las demandas del mercado laboral, del entorno profesional al que van a salir, tienen que estar formándose todos los días, aprendiendo nuevas competencias, aquellas que en cada momento se demanden desde las empresas, aquellas que les puedan situar en una posición competitiva respecto a otros candidatos. Ten en cuenta que hoy por hoy tenemos tal vez la generación mejor preparada de la historia y entonces hay que buscar siempre estar al nivel, seguir trabajando, formarse cada vez más en idiomas, formarse en competencias transversales, en esas que no son las competencias técnicas propias de una titulación, no que esas se las damos por supuestas, pero hay que formarse también en esas competencias que de alguna forma son competencias casi que personales, competencias como el trabajo en equipo, como el crecimiento personal, el emprendimiento, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de comunicación. Bueno, pues todas esas competencias son algo que nosotros también intentamos, no que se lleven puestos nuestros estudiantes, pero que luego tienen que seguir trabajando una vez ya están desempeñando un puesto, desempeñando su trabajo en una empresa, en una organización, en cualquier institución. Fíjate, yo creo que es una de las grandes fortalezas del CEU, el desarrollo de ese tipo de competencias. Yo siempre lo cuento, yo a día de hoy a mí mis profesores del CEU jamás me han abandonado, es muy curioso, llevo 10 años fuera de esta casa y yo trabajo en radio, cuando tengo un buen EGM me escriben mis profesores y me felicitan y creo que es tan importante ese acompañamiento por parte del CEU, ¿verdad? Pues yo creo que es una de las cosas más importantes de la universidad, de nuestra universidad y uno de los rasgos que nos distinguen. Nosotros queremos ser una comunidad de acompañamiento de nuestros estudiantes, tejer redes de acompañamiento, de seguimiento, de ayuda, de apoyo, para que siempre se sientan arropados, siempre se sientan acompañados, siempre se sientan ayudados en su carrera académica, en su trayectoria académica, pero también en lo personal y posteriormente en lo profesional. Y por eso ponemos a su disposición todos los recursos y todos los servicios de la universidad. Tenemos un programa de acción tutorial que es muy importante, no me refiero solo a tutorías académicas, las propias de cada asignatura, las que realiza el profesor en el marco de su asignatura, sino tutorías personales individualizadas que van un poco más allá y que pretenden proporcionarle la ayuda que necesita en cada momento en el ámbito que sea o derivarle a los servicios que le pueden ayudar ante un determinado tipo de problema personal, académico, de metodología, de estudio, etc. Además, tenemos un programa que inauguramos hace un par de cursos, primero a modo piloto y luego ya al completo, que es el programa GPS. Un programa con el que queremos acompañar a los estudiantes en los primeros cursos más en lo personal, pero en los últimos cursos más ya con un enfoque de mentorización profesional. Buscamos mentores entre nuestros antiguos alumnos o entre profesionales que no han sido antiguos alumnos, pero que generosamente también quieren contribuir a este programa y a la formación de estas nuevas generaciones y la verdad es que es un programa muy exitoso y con una gran aceptación tanto entre los propios estudiantes como entre los profesionales que realizan esta tarea de mentoría, de mentorización. La verdad es que estamos muy satisfechos también con el programa. Luego tenemos un servicio de orientación universitaria que también acompaña al estudiante y le ayuda en lo metodológico, pero también le presta ayudas psicológicas si la requiere. Tenemos un servicio de carreras profesionales que realiza el acompañamiento más, en este caso en el ámbito profesional y de las prácticas y de la búsqueda de empleo. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, en una institución como la nuestra tenemos también un servicio de pastoral que acompaña espiritualmente al estudiante que lo demanda y que lo requiere o lo necesita. Está claro que el alumno CEU está acompañado en todos los sentidos, incluso creo que los sábados, porque también hay clubs para que ellos salgan y además se lo pasan bastante bien. Sí, estoy segura de que se lo pasan bastante bien no solo los estudiantes, sino también los profesores que muchas veces también participan, los profesores y el personal de la universidad en definitiva que también participan en este tipo de actividades y que me consta, porque veo las fotos y ahí identificas también a las personas que les gusta salir a la montaña, que hacen senderismo, que hacen otro tipo de actividades deportivas o tenemos clubes de literatura, clubes de cocina, de e-sports, de un montón de teatro, de debate y muchos de ellos han surgido también por iniciativa de los estudiantes y eso es lo que buscamos, es generar una verdadera vida universitaria, por supuesto algunas cosas a propuesta de la propia universidad, porque pensamos que son enriquecedoras para los estudiantes, pero sobre todo a propuesta de los propios estudiantes, porque son las cosas que realmente les interesan y eso implicarles en la construcción de esa vida universitaria es una de las cosas que más enriquecen a la comunidad universitaria en su conjunto. Por tanto, ahí estamos animándoles siempre a que tengan ideas, a que nos las propongan y si consideramos que se pueden llevar a cabo a ponerlas en marcha o ayudarles a ponerlas en marcha. El campus life de la universidad es verdaderamente una de las riquezas, de las experiencias más enriquecedoras que se pueden llevar también no solo los estudiantes sino el conjunto de la comunidad universitaria. Me gustaría meterme ahora de lleno en un tema también importante como es la educación. Fíjate, a mí siempre me ha llamado la atención que es curioso como a pesar de los años hay cosas que no tienen nada que ver con lo que eran, pero siguen manteniendo el mismo nombre. No sé, se me ocurre, el teléfono, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el teléfono de Graham Bell con el smartphone que llevamos ahora mismo en el bolsillo? Pues algo parecido pasa con la educación, que ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Y a mí me gustaría saber, Rosa, cómo entiende hoy en día el CEU la educación. Mira, yo te diría que la educación en general y la educación universitaria en concreto es, sin lugar a dudas, y creo que todo el mundo estará de acuerdo en ello, es una fuerza transformadora. Es una fuerza transformadora del mundo, de la sociedad, porque precisamente transforma a esas personas que van a construir el futuro. Transforma a nuestros estudiantes. Y yo creo que por eso es tan importante que sepamos siempre llegar a nuestros estudiantes, que siempre tengamos la capacidad de transmitir con eficacia a nuestros estudiantes los conocimientos, las competencias, los valores que queremos transmitirles. Y antes hablábamos del cambio, del rápido cambio que está sufriendo todo. También han cambiado nuestros estudiantes, también han cambiado los estudiantes que llegan a las aulas, las que llegan a la edad universitaria y que nosotros acogemos y a los que pretendemos formar con eficacia, con la misma eficacia de siempre. Son estudiantes que tienen otro perfil, han nacido en la era digital, no son nativos digitales, tienen otro tipo de competencias que les son propias y a los que no somos nativos digitales pues nos parecen casi que sorprendentes y casi que milagrosas esa capacidad que tienen para relacionarse con la tecnología que desde luego las personas de mi edad no tenemos y que nos cuesta muchísimo más. Pero eso también tiene otras cuestiones, como que son capaces de hacer varias cosas a la vez utilizando por ejemplo el smartphone al que te referías, pero les cuesta más tal vez centrar la atención en algo en concreto. Al final tienen una forma de aprender que es distinta de la forma de aprender que teníamos nosotros, entre otras cosas porque la información está al alcance de un clic. Entonces yo creo que ahí debemos de hacer un esfuerzo también desde la universidad para utilizar en este momento todos los mejores recursos y las mejores tecnologías que tenemos en este momento, en esta etapa, para seguir formando con la misma eficacia a los estudiantes y para seguir llegando a ellos. Esto requiere que repensemos nuestra manera de impartir las clases, que repensemos nuestra forma de entender la docencia universitaria para recuperar ese sentido original de la universidad como comunidad de maestros y discípulos, como comunidad de profesores y estudiantes en la que todos aprenden conjuntamente, pues evidentemente gracias al saber acumulado por sus profesores y a su capacidad de poder transmitirlo adecuadamente. Y en eso estamos, ya hace dos cursos emprendimos un programa que se llama Exploria, primero de forma piloto para ver cómo funcionaba en algunas titulaciones, un programa que va a ir creciendo durante los próximos cursos en el que hemos depositado muchas expectativas y mucha ilusión y muchas ganas. Es un programa que pretende trabajar en todas esas competencias de las que hablábamos antes, en las competencias transversales, en las competencias personales que no son competencias técnicas propias de cada titulación, pero también pretendemos trabajar en esas competencias técnicas desde una perspectiva más global, haciendo que los profesores trabajen más en equipo, haciendo también que los profesores preparen las clases conjuntamente, se salgan un poco del marco de su materia, de su asignatura, para trabajar con otros profesores que imparten clase en el mismo grupo y para que entiendan que eso no son compartimentos estancos, que no están aislados, que son un grupo de profesores que tiene delante ya no solo a un grupo de alumnos, sino a cada alumno en particular. Y a ellos, ese grupo de profesores lo que quieren es formar a esa persona, a ese estudiante en concreto. Y ese creo que es un poco el enfoque del programa. Por ejemplo, en Derecho, sé que están haciendo una actividad en la que están trabajando todos los profesores de primero bajo el tema del derecho a la vida. Entonces se aborda el derecho a la vida desde la perspectiva de las distintas asignaturas. Y los estudiantes trabajan en equipo también para resolver distintos temas y distintos retos que se les plantean desde ese tema, del derecho a la vida. En Medicina, por ejemplo, que también hemos empezado en primero este curso, el programa Exploria, se plantea una patología determinada y desde todas las asignaturas de primero se aborda esa patología desde la perspectiva de cada una de las asignaturas. Y eso para mí es muy enriquecedor porque permite que los alumnos trabajen en equipo, que se impliquen más en su propia formación, pero también permite que los profesores recuperen esa necesidad y esa capacidad de trabajar en equipo, de sentirse parte de un colectivo, de un grupo de personas que trabaja conjuntamente para la formación de sus estudiantes, que creo que es una de las cosas que más están valorando los propios profesores. Y la verdad es que el feedback que tenemos también de los estudiantes en estos momentos es muy bueno. Estamos en este año, en este curso en el que nos encontramos, creo que hay como unos 30 grupos que ya están desarrollando el programa Exploria, lo que supone como unos 200 profesores y unos 1.500 estudiantes. O sea, que ya es un programa que está avanzando y que esperamos poder consolidar en los próximos cursos. Me gustó mucho el otro día preparando esta entrevista, me decía Ángel, en el CEU queremos ser la lanzadera del alumno, queremos crear cosas en su cabeza que todavía ni siquiera han surgido, porque creemos que ellos mismos son todo por desarrollar y me gustó mucho escucharle. Y ahora escuchándote a ti, creo que todavía tienen más sentido esas palabras. Sois la lanzadera del alumno. Lo que queremos es que nuestros estudiantes se descubran a sí mismos y descubran sus posibilidades, descubran sus capacidades, descubran aquello en lo que son buenos y que por tanto hay que explotar al máximo y descubran también cuáles son sus debilidades, sus puntos débiles, porque descubriéndolos y conociéndolos es como el propio alumno, el propio estudiante con la ayuda de esta red de acompañamiento que le proporcionamos puede mejorar y puede hacer que esas debilidades o que esos puntos débiles al final se conviertan incluso en fortalezas. Si te tuviera que preguntar cuáles crees que son los puntos fuertes que puede encontrar cualquier empleador en un alumno del CEU, ¿cuáles crees que son? Bueno, pues estás complicada, porque un alumno CEU es oro para un empleador. Pues mira, te voy a decir tres cosas, venga, independientemente de la parte técnica, de la parte no, de formación técnica, de su grado, de la profesión para la que se haya preparado, que esto, insisto, lo doy por supuesto, tres cosas. Primero, valores. Nuestros estudiantes, y así nos lo transmiten siempre las empresas que les acogen en prácticas o empresas en las que están trabajando ya nuestros egresados, nuestros estudiantes destacan por sus valores, por su compromiso, por su lealtad, por su capacidad de ayudar a los compañeros, por su voluntad de trabajar y de esforzarse al máximo en el trabajo que les ha tocado desempeñar, por su voluntad de hacer las cosas con cuidado, con cariño, de perfeccionarlas con el tiempo, por su solidaridad, en fin, que por una serie de valores que yo creo que eso es algo que las empresas también buscan y valoran muchísimo hoy en día. Valores. Actitud. La actitud de resolver, la actitud de no generar problemas, sino de buscar soluciones a los problemas y a los retos que les plantea el trabajo, que les plantea su profesión, su desempeño profesional en cualquier empresa. Esa actitud de querer, de saber que si quieres puedes, de que siempre hay que progresar y siempre hay que mirar hacia adelante sin olvidarse del pasado porque ese es un aprendizaje que uno lleva puesto. Pues yo creo que esa actitud y ese compromiso con la empresa que supone, esa actitud de resolver y de dar todo lo que uno puede ser a la empresa y a la organización es otro de los aspectos fundamentales. Y luego, por supuesto, esa formación en competencias personales que les ayuda a ser buenos líderes dentro de un equipo, a trabajar en equipo, a ser creativos, a ser emprendedores incluso dentro de la propia empresa, a ayudar a los compañeros, a entender que uno no siempre tiene que trabajar solo, sino que cuando trabaja en conjuntos y en equipos diversos es cuando se consiguen mejores resultados. Bueno, pues yo creo que todos esos valores, esas competencias y esa actitud son tres factores que de alguna forma definen el perfil del egresado CEU cualquiera que sea la titulación en la que sea formado y que son, como decías antes, que son oro para las empresas, que tienen la suerte de poder contar con un alumno CEU entre su plantilla. A mí me has convencido. Yo no tengo empresa, pero si la tuviera yo me llevaba a un alumno CEU. Es más, igual deberían llamarte a ti cuando vayan a las entrevistas, te vas con ellos y que les vendas, porque de verdad que te ha quedado... No, pero lo curioso de esto es que es cierto todo lo que dices, porque al final en eso trabaja el CEU durante todos los años de carrera, en eso que nos estabas describiendo. Y a mí me gustaría terminar esta entrevista, Rosa, haciéndote una pregunta personal. ¿Crees que el alumno CEU está preparado para todo lo que le vaya a llegar por delante? Creo que está sobradamente preparado. Creo que está sobradamente preparado y que además si hemos conseguido transmitirle, inculcarle ese amor, esa pasión por seguir aprendiendo siempre, va a estar sobradamente preparado siempre también, ahora y en el futuro. Porque como decíamos antes, como las cosas cambian tan deprisa, pues hay que seguir formándose y hay que cambiar también, en el sentido positivo, hay que cambiar también al menos al mismo ritmo que cambian las cosas, al mismo ritmo que evolucionan las empresas, que evoluciona la sociedad, sencillamente para que podamos seguir manteniendo a través de ese esfuerzo la esencia de las cosas. Hay que cambiar para poder seguir siendo lo que somos. Rosa Bisiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, gracias por este ratito de charla, por contarnos tantas cosas tan interesantes. Y a vosotros que estáis en casa, pues desde aquí, felices fiestas y que disfrutéis muchísimo. Pues muchísimas gracias Andrea y yo también quiero aprovechar para felicitarte a ti la Navidad y para felicitar a todos nuestros estudiantes y a sus familias y desearles unas buenas Navidades y un buen inicio del próximo año, del año 2022, que ahí nos espera lleno de oportunidades y lleno de posibilidades de aprendizaje y de crecimiento. Muchas gracias.